Esta mañana integrantes del Frente Popular 14 de junio, liderados por Francisco Martínez Sánchez, miembro de la Comisión Política de Organización, se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Vialidad y Transporte, donde exigieron la regularización de 150 mototaxis, además de una mesa de diálogo con el titular Carlos Moreno Alcántara. Ahí expusieron que se adhirieron 80 unidades más a su organización, por lo que pidieron a las autoridades respetar y no emplear operativos para intimidarlos. Sin embargo, las oficinas de Cevitra se mantuvieron cerradas, lo que originó la molestia de los manifestantes. Al ver que no eran recibidos por el secretario de Vialidad, decidieron marchar hacia las oficinas de tránsito del Estado. A su paso, ocasionaron caos vial en la Avenida Universidad y el crucero de Cinco Señores, donde bloquearon mototaxis un carril que conduce a Santa Cruz a Milpaz. Cabe mencionar que por unos minutos también bloquearon ambas vialidades en la zona de Cinco Señores, sin embargo, al ver que fueron recibidos por el director de tránsito del Estado, decidieron otorgar el paso. Con información de Nereida González para Diario Televisión, Néstor Ordóñez.